Ahí sí. Muchas gracias, Presidente. Saludo al Ministro y a su asesora, la Vivi. Y en primer lugar, quiero indicar que como se señaló en la cuenta del proyecto de ley que entregó nuestra Presidenta de la Comisión de Transportes, su objetivo es disponer de recursos públicos para enfrentar la compleja coyuntura económica y sanitaria del transporte remunerado a pasajeros, mediante la implementación de mecanismos urgentes que permitan ejecutar las políticas públicas orientadas a un transporte público moderno, sustentable y más igualitario, mediante modificaciones de las normas legales que sustentan el funcionamiento y que regulan los actuales sistemas de transporte público del país. En la práctica, lo que hace este proyecto es definir un nuevo marco de financiamiento para los sistemas de transporte público de regiones y de la metropolitana, aumentando el monto del subsidio permanente y ampliar a los sistemas de transporte público regional figuras que modernicen y aseguren la continuidad de sus servicios. Lo anterior se justifica en que en los últimos años los costos de todos los sistemas de transporte del país han ido al alza, producto de un escenario multifactorial marcado por el excesivo tiempo con un congelamiento tarifario, la disminución de la demanda dada la emergencia sanitaria, la inflación, el aumento de costos de operación y el alza del precio internacional del petróleo, todo lo cual generó un escenario de estrechez financiera, además de la alta incertidumbre a la que estos factores están sujetos. Pero el cambio más significativo de este proyecto, en mi juicio, Presidente, es la resolución y mejora que se genera para la utilización del Fondo de Apoyo Regional, más conocido como FARC, que todas las regiones de Chile tienen a su disposición. Actualmente los gobiernos regionales están limitados al uso de estos fondos solo para inversión y no para gasto. Lo anterior ha implicado que estos dineros solo hayan sido invertidos en infraestructura y no necesariamente asociada al transporte, y en cualquier otro proyecto que no suponga un gasto permanente. Con esta nueva ley se introducen cambios importantes en el FARC, como el manejo y la decisión por parte de los gobiernos regionales del 100% de estos fondos, dejando de depender administrativa y financieramente de Santiago, y además se determina que el 50% de los mismos deberán ser utilizados cada año exclusivamente en obras relacionadas directamente con la conectividad de transporte y telecomunicaciones. Sobre este último punto quiero hacer un especial énfasis, ya que con esta nueva normativa se abre la posibilidad de que parte de estos recursos del FARC puedan utilizarse en proyectos de conectividad digital. Con la incorporación de este objetivo dentro de los destinos posibles de este fondo, la Administración Regional del FARC podrá considerar avances en proyectos de conectividad, especialmente en regiones extremas y zonas rurales, donde actualmente la brecha digital continúa siendo una importante fuente de disparidad entre las áreas urbanas y centrales del país. De la misma forma, este nuevo texto toma el resguardo sobre una serie de materias que han preocupado a diversos actores regionales del transporte público, como lo es el asegurar que las remuneraciones de los trabajadores del transporte no se vean afectadas producto de la entrega de subsidios a los servicios en que se desempeñan o el flexibilizar los plazos considerados para la implementación de los programas que permitan renovar vehículos del transporte público en regiones en consideración a su antigüedad. Finalmente, Presidente, quiero destacar el trabajo realizado por los miembros de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y sus asesores legislativos en conjunto con el Ministro Juan Carlos Muñoz y su equipo legislativo del Ministerio de Transporte, quienes trabajaron en forma seria y metódica para lograr los acuerdos necesarios para consensuar la redacción en una serie de materias en este proyecto de ley que resultaron innovadoras y que entregan a las regiones mayores facultades financieras y técnicas con el objeto de mejorar y ampliar los sistemas de transporte público para todos los chilenos. He dicho, Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, Senador. Tiene la palabra la Senadora Claudia Pascual, luego el Senador Sebastián Keitel. Gracias, Presidente.